Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de algo que justo recientemente se me prendió el switch, el poco, y dije wow, esta idea está súper buena. Resulta que yo hago como unas charlas en donde obviamente yo hablo de tarjetas de crédito, de tip financieros, de todo este tema, pues uno a uno, o sea, con cada uno de ustedes y obviamente pueden contratarme, contactándome en las redes que ven por allá en la descripción. Pero entonces la cuestión es que estas charlas también se pueden enfocar hacia las inversiones y algunas personas dentro de estas charlas se enfocaron mucho en la parte de donde encuentro información. Es que como ustedes saben, hay dos caminos, el camino del análisis técnico y el camino del análisis fundamental. En cuanto al análisis técnico es cuando ustedes ya ven todas estas gráficas, ven toda esta cuestión de Fibonacci, de las velas, bueno, toda esta vaina. Eso ya es más consideroso de lectura de información porque eso ya es más, por así decirlo, matemático, aritmético, como quieran llamarlo. Y está el análisis fundamental que va, si bien también tiene parte matemática, porque acá es donde uno hace más análisis de cara a análisis financieros, de reportes de las empresas y toda esta cuestión. Pues no se mete tanto dentro de las gráficas, sino que más bien lo que hace es precisamente analizar las razones generales, las noticias, por así decirlo, de lo que está sucediendo con una empresa para validar su precio. Por ejemplo, pues ya hemos visto obviamente lo de FTX, el Bitcoin bajó muchísimo y fue gracias obviamente a lo de FTX. Entonces ahí no valía tanto un análisis técnico porque nadie preveía que eso llegase a suceder si es que no salía esa noticia. Por eso es que a mí de cierta forma me llega a gustar más el análisis fundamental que el análisis técnico. Pero después de haber echado toda esta carreta, básicamente lo que yo les quería informar más allá de esto es lo siguiente. Y es que aquí tengo varios medios abiertos en donde vamos a mirar en dónde uno debería ver la información. Cada uno está en un enfoque bastante similar de hecho y cada uno tiene una interfaz distinta, finalidades distintas, formas también de trabajar con ellas distintas. Así que cada uno puede utilizar la que más le convenga o la que más le guste. La intención de esto es que nosotros literalmente seamos como chapaos a la antigua o no sé si todavía hay gente que haga eso. Pero anteriormente, hace algunos años yo siempre veía a los abuelitos, a los señores, siempre comprando su periódico físico. Y a las 7 de la mañana, a 5 de la mañana, a 6 de la mañana estar ahí leyendo con su cafecito en mano. Lo mismo vamos a hacer nosotros, pero en el sector financiero. ¿Por qué, digamos, hay una diferenciación gigante entre estos medios versus los que encontramos tradicionalmente nosotros en nuestros países? Por ejemplo, aquí en Colombia está El Espectador, El Tiempo, La República y todo este tema. Bueno, digamos que ellos son muy basados, obviamente, localmente. Están ubicados en un país, por ejemplo, aquí en Colombia. Y aparte, las noticias de ellos van enfocados más de una forma generalizada. Aquí, en estas plataformas que les voy a mostrar, puede ir un poco más al detalle, a números. Incluso a hacer análisis y dar un significado a lo que está sucediendo. Entonces, la primera que encontramos es Yahoo Finance, que es esta. Aquí tiene algo chévere. Si ustedes se registran, pueden hacer su watchlist. Que es básicamente poner un activo ahí, en el cual ustedes simplemente, ellos incluso creo que tienen una aplicación. Tú ingresas y te aparece la watchlist de cómo va como tal las acciones que tú tengas. O cómo va como tal las criptos que tú tengas, porque también hablan de criptos. Y pues directamente ahí administrar cosas personales. Pero digamos que uno lo que más utiliza en este sentido de Yahoo Finance es esto que vemos en el inicio. O sea, toda esta cuestión de aquí es todas las noticias que están sucediendo actualmente. Digamos que, de cierta forma, están muy enfocadas en Estados Unidos. Aquí no encontramos casi que si Europa, que si China o que si algo. Bueno, si llega a afectar de alguna forma a Estados Unidos, pues de una vez se pone acá. Pero aquí la mayor parte del tiempo están hablando de la bolsa de Estados Unidos, de las cosas que afectan directamente a la economía de Estados Unidos. Pero realmente no se basan mucho en otros países. Pero pues como sabemos, la economía más grande del mundo prácticamente es Estados Unidos. Sé que muchos saldrán acá a decirme no. Pasa con China y toda esta cuestión. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces la idea es que ustedes vengan por aquí y empiezan a leer. Esto constantemente se actualiza como, bueno, en el último artículo fue aquí hace 6 horas. Y están sobre la actualidad. En este caso, pues obviamente lo más en tendencia es directamente lo de FTX. Así que acá encontramos todo lo que tiene que ver con FTX. Elon Musk también con su cuestión de Twitter y todo lo que está realizando. Lo que está pasando con las criptos, por qué bajó, por qué subió, si se tiene esperado según los analistas que suba. Aquí lo gran importante es que no nos fijemos mucho. O sea, sí, sí hacen análisis. Pero acá no es palabra verdad absoluta de que una persona aquí posteó un artículo y dijo que el Bitcoin iba a subir a 100.000. Entonces creámosle. Esto no es así. Por favor, tener en cuenta que pues nadie tiene la verdad absoluta. Si no serías multimillonario, no estaría dando consejos. Así que la cuestión es tomar con pinzas la información que vemos por aquí. Y a partir de ahí nosotros realizar nuestra propia investigación. Bueno, luego de esta seguimos con Seeking Alpha. Esta se parece muchísimo a la anterior que es la de Yahoo Finance. Sin embargo, esta digamos que puede llegar a ser un poco más técnica como en lo que vemos aquí es Trending Analysis. Digamos, la anterior es simplemente pues las noticias y toda esta cuestión. Y aunque encontramos análisis también en la página de Seeking Alpha, pues aquí es un poco más profunda. Aquí ya, digamos, los mismos, las mismas personas que escriben dentro de estos medios. Directamente ellos mismos hacen análisis sobre lo que va a suceder. Ustedes, esto es lo que me encanta que es como muy transparente. Digamos, vamos a entrar este de aquí. Y dice Steven Kress que para 2023 Meta podría ser una de las acciones que baje un 70%. Entonces, ustedes simplemente como ven acá, ven de lo que trata. Es decir, de dónde proviene Steven. Y pues vemos si confiamos en él o no, cuáles son sus fuentes de información y toda esta cuestión. Obviamente también podemos tomar el nombre, copiarlo en internet, buscar el de dónde viene, qué ha hecho y toda esta cuestión. Y con base en eso pues fijarnos. Y así, entonces aquí encontramos muchísimos análisis. Obviamente tenemos en la parte de arriba directamente los índices de Estados Unidos. Los índices como tal del mundo, las materias primas, los futuros y las criptos. Pues obviamente las principales. Digamos, miren, en este momento el Bitcoin ha bajado a $1,017 dólares. Y pues lo podemos ver a 5 días, a un mes, a 6 meses, a un año o lo que va del año y así sucesivamente. Y pues también encontramos aquí reunido todo lo que está sucediendo con base en las noticias que tienen aquí en Sinalfa. Y como ven aquí, algo curioso es que no hablan solamente de finanzas, sino en este caso Black Panther. Entonces nos venimos por aquí. Obviamente todo este contenido está en inglés. Ustedes pueden usar el traductor de Google para traducir todo. Si es que no entiendan el inglés. Entonces aquí como ven, secuela de Black Panther compite por el mejor estreno de 2022 para la libro y los cines. Aquí digamos que de cierta forma, como ustedes pueden ver, todo esto, si bien es más tirándose al entretenimiento, la gente muchas veces no se da cuenta que todo afecta. Entonces como ven, un ataque ya largamente sufrido, está lista para un gran alivio durante el fin de semana. Con Marvel, que está como tal en el NICE de regreso para salvar el día, como lo han hecho unas pocas bológenas de veces. Entonces está hablando directamente de lo que está sucediendo con el cine en este caso. Pero eso digamos que directamente cae sobre el mercado. En este caso, obviamente sabemos que Marvel, ¿de dónde es? De Disney. Entonces aquí como tal encontramos la empresa. Y obviamente todas estas películas, todas estas cuestiones recaen directamente sobre la acción también de Disney. Aunque también están sobre sus parques de transacciones y toda esta cuestión. Pero bueno, ya es otro tema. Entonces a eso me refiero, ¿no? Como que todo, todo afecta. Entonces es lo que me gusta del análisis fundamental. Que muchas veces saca una película y uno dice, ay sí, ¿a quién le ha importado? ¿A quién no fue taquillera? ¿A quién no sé qué? Pero eso da un reflejo sobre las acciones, en este caso de Disney. Y uno dice como, bueno, puede llegar a bajar. Hágan de cuenta que en un año, puras películas malas, puras películas malas, la taquilla horrible, pues digamos que se pierde esta cuestión de Disney. Y como ellos están cotizando en bolsa, pues ahí empieza a bajar también. Esto es una situación, obviamente, probablemente exagerada. Pero bueno, seguimos por aquí con investing.com. Estas otras seguramente les habrá parecido en TikTok o en Instagram. Porque ellos pagan publicidad y promocionan muchísimo su aplicación. Y es que precisamente lo interesante de esto es que puedan ustedes descargar las aplicaciones por las que tengan el celular. Y cuando vayan en el transporte público, en el carro, en donde sea. Pues cojan el celular y, uy, está sucediendo, chévere o no chévere. Y así, ellos tienen, ahora que me acuerdo, cada página tiene como una membresía que ofrece diferentes cosas. Entonces, como ven, por ejemplo, vamos a tomar esta opción. No es como que la esté promocionando ni nada. Obviamente, esto simplemente lo estamos leyendo por aquí. Y dice que nos dan, como tal, los siguientes beneficios. En que invierte ahora Warren Buffett, accede a las carteras de los principales gestores. Es decir, para ver en dónde están invirtiendo los más grandes dentro de la industria. Análisis e info completa sobre acciones. Directamente analistas profesionales dan como tal tu opinión sobre si acciones o mercados van a subir o a bajar. Obviamente, como les digo, nadie tiene la verdad absoluta. Pero puede ser un punto de referencia bastante chévere. Listas inteligentes. Información instantánea. Personalizar la vista con las mercadas que más le interesan. Aquí, pues, lo que les decía anteriormente en Yahoo. Como que entran y ponen las acciones en las que ustedes se están invirtiendo. O las que a él les interesa. Luego, elija entre mil métricas únicas para encontrar a sus próximos ganadores y batir al mercado. Es decir, ellos, digamos, también lo puedes organizar hablando de dividendos. Ya anteriormente hablamos de esto. Ustedes pueden poner acciones. A ver cuál es el que está dando el dividendo más alto. Y, pues, con base en eso invertir con ellos. O sea, hay varias métricas que pueden seguir ahí. Pero, bueno, digamos que esto en general. Ustedes ya lo tendrían que revisar y entrar y mirar. Y, pues, obviamente, ya ahí tendrían que ver cuánto cuesta. Si le vamos a iniciar prueba gratuita. Como vemos, anualmente cuesta $24,99 el mes. Es decir, en este caso, ¿en cuánto quedaría? No dice por acá. Pero, bueno, simplemente $24,99 al mes. Y luego, si lo pagamos por dos años, pues, sería $19,99 al mes. Y de forma mensual nos salen $34,99. Pero, como les digo, no estoy promocionando esto. Simplemente es como para que ustedes tomen en cuenta toda esta información. Y digan como, wow, esto está chévere. O, gusta. Y ya. Pero, bueno, sigamos por el último. Y es Bloomberg en línea. Bloomberg en línea generalmente tiene bastante publicidad. Sin embargo, como vieron las tres anteriores, todas eran en inglés. Aunque Investing hace artículos en español. SignalFA y Yahoo Finance son los que principalmente están en inglés. Aunque también encontramos su versión en español, si no es malo. Pero, pues, yo siempre recomiendo leer más bien... Pues, no leer en inglés. Porque si no saben el idioma, pues, obviamente van a entender. Pero que literalmente tomen las palabras y las traduzcan. Porque muchas veces hay una cosa muy interesante de todo este tema. Y es que hay palabras que en inglés, pues, son del día a día. Son algo normal. La gente las entiende. Porque literalmente su significado es lo mismo del resultado. Es decir, no cambia nada su significado con lo que significa, por así decirlo. Es que es un poco enredado. Pero para nosotros, por ejemplo, stock no sería nada. ¿Qué es un stock? ¿Cómo así? ¿What? En español esa palabra no existe. Pero en inglés directamente la gente le dice stock a las acciones del mercado. Entonces, con cosas tan sencillas como esas podemos empezar a aprender todo este idioma. Porque incluso en español muchas personas prefieren utilizar los términos en inglés más allá de los términos en español. O sea, la gente no dice como vamos a invertir en acciones. No, la gente dice como los stocks están yo no sé qué. Y así sucesivamente. Entonces, es como complejo a veces entenderlos. Porque comienzan a hablar precisamente con las palabras que vienen del inglés. Pero, obviamente, también está esta alternativa de Bloomberg en línea. Lo que me gusta de ellos es que, lo mismo, están basados en la economía directamente. Pero lo que me gusta también es que lo podemos encontrar en español y en para Latinoamérica. Entonces, nosotros podemos venir por acá. ¿Y dónde es que estaba? Acá, si no soy mal, había una parte en donde nosotros podíamos aquí, en Latinoamérica. Entonces, pueden venir aquí y seleccionan, obviamente, toda Latinoamérica si quieren. A ver qué está pasando en Latinoamérica en general en el sector económico. O si no, pues, por ejemplo, yo aquí en Colombia, lo voy a Colombia y me aparece qué es lo que está pasando en este momento en Colombia. O si no, también, pues, puedo venir aquí y busco Latinoamérica. Y pongo, entonces, que quiero saber un poco de México. Y lo mismo, a ver qué está sucediendo en México. Acciones de Grupo México repuntan en la bolsa de valores. Ok, cosa que no sabría yo estando desde aquí de Colombia. Porque muchas veces uno entra a los medios locales y solamente me muestran lo de acá. Y aquí, pues, especifican de otros países. Pero, bueno, todos estos links posiblemente se los dejen en la descripción. Si no se los puse, me perdonan y me escriben en Checho. ¿Qué pasa? Atrevido, pon los links. Porque a veces se me olvida. Pero voy a intentar dejarlo. Y ya eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao. Gracias por ver.